... Bienvenidos a Cinema, un espectáculo donde ustedes disfrutarán... Cinema es un espectáculo que está inspirado en el mundo del cine, ¿no? Básicamente, bueno, es un espectáculo hecho por clowns, así que es un espectáculo de clowns que, bueno, como nosotros le decimos, es delirios clownescos sobre el mundo del cine y el que viene a ver este espectáculo lo que va a poder ver es, bueno, una estructura de números y en todos los números siempre, todos los números están inspirados con o temas o homenajes de películas pero siempre son números de teatro, porque esto es teatro hecho por clowns y la esencia siempre está en el cine De distintas maneras se trabaja con el cine, por ejemplo, hay proyecciones de fragmentos para algunos números, después, por ejemplo, hay un número que justo es un número en el que yo trabajo en donde se interactúa, digamos, con la pantalla, hay un personaje en la pantalla, pero es un clown El público responde con alegría, o sea, creo que lo que más me llevo yo cada vez que vengo a hacer la función es la alegría del compartir este momento, de hacer el espectáculo y creo que la gente la pasa súper bien o sea, logra entrar como en eso que tratamos de transmitir que es como la positividad, el poder divertirse con el fracaso y con las partes humanas y vulnerables de cada uno creo que la gente se transmite, lo vive y la pasa súper bien Un sánduche ¿Sánduche? ¿De qué es esto? De pollo En un espectáculo de teatro convencional nosotros estamos actuando y el público no está En el clown el público es esencial, o sea, compartimos todo lo que pasa con el público y la cuarta pared está atrás del público y en la gran mayoría de los casos usamos una nariz que es una máscara es la máscara más chica que hay en el arte que eso nos permite ponernos en juego y digamos, llevar al extremo lo que nos pasa siempre dentro del juego Así que por favor, háganlo bien, estén atentos porque si no los mato Mucha risa, o sea, la pasa muy bien, disfruta un montón encuentra estos colores de homenaje al cine tiene sus momentitos también de ternura creo que lo que encuentra es más que nada pasar un buen momento y ver un poco esta cosa de juego desprejuiciado creo que hasta como, no sé, quizás esta idea de jugar en libertad y ver que, bueno, desde la mirada del clown se pueden hacer estos delirios You can leave your head on ¡Gracias! 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 ¡Gracias!